hola maquinista bueno este vídeo tenía muchas ganas de hacerlo porque está ahorrando bastante tiempo y yo creo que tengo de sobra para poder hacer lo que lo que quiero vale que quita de mi cuenta todas las cartas que están al 11 ya no voy a tener más ninguna carta al 11 en mi cuenta vale vamos a mejorar todas vale así tenemos estas ahí están y al 11 ya empezamos aquí y hasta abajo estas son todas las cartas que van a desaparecer de ahí son 20 las voy a mejorar todas al 12 maquinaria así así bueno pues vamos a empezar con la primera con el papá minero ahí está maquinaria ese papá minero lo ponemos al 12 maquinaria ahí estamos bueno ya tenemos papá minero al 12 no hacen falta no hacen falta 8 cartas para poder ponerlo al 13 pero bueno es otra historia bueno seguimos vamos allá empezamos por el sabueso de lava sabueso de lava al 12 maquinaria ahí estamos otra bruja madre vamos por esa bruja madre a ver la ponemos vamos al 12 maquinaria ahí la tenemos vamos allá todas las cartas las vamos a poner al 12 ahí estamos excavadora de duendes al 12 no vean maquinaria bueno bueno seguimos seguimos al 12 maquinaria al 12 maquinaria me voy a quedar peladillo el millón ya se va ahí cementerio al 12 maquinaria vamos allá vamos ese cementerio bruja nocturna bruja nocturna al 12 dios dios ahí la tenemos maquinaria la bruja nocturna el clon también otra son muchas eh son 20 cartas maquinaria son 700.000 de oro vale cazador también no vean maquinaria ahí está ese yelico máquina para el globo al 12 madre mía dios ahí está la curandera para tirarlo con el real alisí dios ahí está el 12 también el trío de mosqueteras para los zumbados para los que se ponen los masos esos que no bueno ahí está al 12 el trío de mosqueteras cuántas nos quedan nada ya nos queda nada espíritu sanador ahí estamos espíritu sanador vamos allá ya nos queda nada nos queda nada duendes los duendecillos esos duendecillos qué cara de cabreado tiene el tío esto para los del gole ahí estamos 35.000 al 12 bueno esto para los del sabueso de lava vamos allá 35.000 al 12 ahí estamos maquinistas ya nos quedan cuatro cartas máquina al 11 nada más van a desaparecer ahí estamos la choza de duendes para los choceros mejora también al 12 ya nos queda los bárbaros ahí estamos subiendo de nivel máquina ahí está muy bien madre mía tío tenía un millón de oro bueno recluta reales al 12 no me va a quedar ni una carta al 11 en mi cuenta máquina ahí está maquinaria la última la choza de bárbaros ahí está máquina esa choza al 12 para los choceros bueno pues ya está yo creo que ya ya no me queda ninguna ahí está máquina así se ha quedado la cuenta y voy a seguir hay que seguir consiguiendo oro y mejorando cartas ahí estamos maquinista así se ha quedado la cuenta todo al 12 ahí está aquí ya empiezan las que tengo al 13 y las que tengo al 14 máquina y ahí está bueno espero que os haya gustado el vídeo si es así deja un like y compartí me encanta ese son bueno vamos que toque pero lo que le va para allá es bien gordo soy el gicho a mí me gusta el water yo y me gusta y Gracias.